Pero a los 66 te vas a jubilar y vas a restringir tu presupuesto a lo que te da el Sistema Nacional de Pensiones O la AFP después de haberte pelado con todos los retiros Entonces tú te tienes que cuestionar, debes de cuestionarte qué es lo que haces con tu dinero ¿Desde cuándo? Desde el momento en que tomas conciencia de eso Lo que tú tienes que hacer es administrar ese dinero para generar patrimonio rentable ¿Quién es millonario? El que tiene un patrimonio de... O sea, yo no me considero un millonario porque no lo soy ¿Por qué? Porque para considerarte millonario tienes que generar millones No tener millones 4.5 que es lo que te pagan en dólares en los bancos Lo mejor Es diferente a ganar 8% No es el doble No es casi el doble El 8% es lo que te pueden pagar alternativamente O sea, el efecto de la capitalización Te lleva a que después de 10 años Tengas 40% más Al final lo que yo vine a descubrir es que Y que tenemos que tener claro todos Es que todos somos una empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!